Bueno, estamos en comunicación con Fede, artista local por ahora, por lo que venimos hablando en lo poquito que venimos hablando en la previa. Vocalista, líder, bailarín, músico, todo junto de Seymour, ¿no? Esa no me la podés negar porque la vi yo. Ah, este, 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 este. Y bueno, ahora me tuve que largar, me tuve que largar a bailarín. Pero me gusta, siempre me gustó bailar, pero uno tiene que romper con esa cosa de mojararse. Sí, sí, viste que tiene que empezar a parecerse más al tío de la fiesta, ¿viste? Que no le importa nada y sale con los dos deditos para arriba a hacer el trencito y va. Es así, es así y de hecho tiene que ser el tío que no le importa nada porque arriba del escenario hay que exagerar diez veces más de lo que es real, porque si no, no se nota. Hay que cortar el miedo escénico, que debe ser muy difícil. Es difícil, pero cuando estás acompañado, que eso también es lo que pasó con la banda. O sea, yo mucho tiempo fui el cantante principal y estar ahí sosteniendo toda esa escena. Y ahora se sumaron las chicas y demás y también por eso el show, ya no canto yo solo, cantamos los dos, los tres en realidad interactuamos todos, hay rotación todo el tiempo en la escena. Y eso, más allá de que aliviana la presión de tener que tener el centro de atención en uno, porque también es algo fuerte, le suma mucho a esto escénico que hablábamos, ¿no? Y las chicas te llevan y entonces en momentos se le ponen a bailar y decís, o bailás o bailás o te vas. Claro, o bailás o te bajás de fuera. Exactamente, exactamente. Bueno, vamos a hacer un recorrido por lo que es Seymour hasta llegar a este elegante, a este viernes 3. Bastante rapidito, bastante vertiginoso quizás, porque también en el medio vamos a mezclar tu vida, tu vida privada, tus amores, tus romances y demás. Pero no, vamos a arrancar por el principio. Nadie te avisó de esto, ¿no? Nadie me avisó de esa parte. Arrancamos por el principio, vamos a arrancar por los comienzos de Seymour. Contame un poco y contale un poco a la gente cómo surge Seymour y por qué el nombre es Seymour. Bien. Nosotros antes teníamos otra banda con Tommy, que es el tecladista, que era una banda de punk, que fue mutando a pop rock, digamos, donde yo no era el cantante, sino que era el guitarrista principal que estaba aprendiendo a tocar la guitarra. O sea, punk, básicamente. En su máxima pureza. Sí, y tuvimos muchos años ahí, ahí aprendimos mucho el oficio de hacer canciones, digamos. O sea, tentarse a aprender y demás, tocar, hacer todo lo que no hay que hacer, digamos. Chocar, pegársela contra todas las paredes. Y bueno, en un momento Tommy se va a hacer un viaje afuera a Inglaterra, se fue a vivir seis meses a Londres. Y yo me quedé acá y dije, y a mí me había picado empezar a hacer canciones, me había quedado y empecé a ir a hacer canciones. Y me quedé con el batero de la otra banda, que era un batero de punk y rock. Y arrancamos como dúo, después se sumó Nico, que es el hermano de un compañero de la facultad. Y empezamos a tocar, ahora se sumó un bajista y se armó la banda y Tommy volvió a los seis meses de Inglaterra. Y le digo, ¿querés tocar el teclado? De esta banda, le faltas vos, ¿no? Y dale. Claro, y ahí se armó la banda, éramos un quinteto pop rock, éramos más como tirando a los Pipitos, Fito, por ahí, que son de nuestra influencia fuerte, Charly, Cerati y demás. Y ahí se definió, mirá, mirá qué loco es esto, el nombre, lo definimos acá a la vuelta, en la sala de la cueva, de Sarmiento y Ruisa. O sea, estábamos bajando y teníamos una fecha que se hacía en el galpón de la música en una fiesta de teatro y demás que nos habían invitado. Y se suspendió, pero teníamos que tener un nombre. Entonces, el bajista dijo, Seymour. Y le dijimos, ¿por qué? No sé, Seymour. Y no había ningún nombre mejor, entonces quedó Seymour. Bien. Y terminó siendo como algo despersonalizado que vos decís, ¿qué es Seymour? No sé. Y, ¿sabés qué pasó en esa? O sea, la fiesta no se hizo. ¿Sabés por qué? Porque cerraron todo por la gripa viva. Mirá. ¿Viste? ¿Te acordás que hubo un 12 en la? Que fue en el 2019. ¿Y es? Sí, más o menos. Eso, que se cerró todo y que no andaba... O sea, lo que pasó ahora, pero menos trágico, pero... Mirá cómo se cierran los ciclos, loco. Vamos a meter un chivo, es como un déjà vu lo que están viviendo. Tal cual, ni hablar. Ni hablar. Mirá ahí. Y lo del nombre me hace... Me remite mucho a los Simpsons, porque va tomando como fuerza el nombre a los borbotones. Al principio va a decir que es la cárcel. Más o menos por ahí. Claro, es como... Aparte no tiene como el artículo adelante, la Seymour, la Seymour... Sí, sí, sí. No queríamos ser... Es unisex. Claro, es unisex. Sí, es como indefinible. En un momento empecé a inventar historias para decir por qué la Seymour, después ya me cansé. Es una tribu indígena del... Claro, claro, cosas así. En fin. Y en esta vorágine... No tiene mucho. Sí, decime. No, que no tiene mucho misterio ni encanto el nombre. El porqué del nombre sigue la evolución de todo. O sea, hoy es un montón de cosas para nosotros. Está re bueno. Y en esta vorágine de idas y venidas de gente, sumaron al plantel dos personas más. Te iba a decir dos femeninos y me va a quedar recana, viste el chabón. Dos mujeres al staff físico arriba del escenario, le meten mucha onda, te ayudan a vos a liberarte un poco. Y se te nota a vos un poco más suelto a la hora de decir, bueno, y mirás a los costados y decís, bueno, si están haciendo esto ellas, ¿por qué yo no? Y también te sumás a la locura de la adolescencia también que tienen. Totalmente, totalmente. La despachatez total. No les importa nada. Y aparte son re talentosas. Estamos hablando de Kiara, de Brune, Neri. Y las hermanitas, las fuegas que le dijimos nosotros, porque me acuerdo que después de la primera vez que tocamos con ellas, le dije, loco, vinieron a traer fuego a esta banda. Que era, nos faltaba eso, ese último. Nos estábamos enfriando, digamos. Y pegamos buena onda, porque posta, la diferencia de edad es grande. Y cuando nos dimos cuenta que podíamos, o sea, que había onda, había buena onda y que se daba en el escenario y que cantando nos sumábamos un montón. Eso fue en el primer Festival Río Rosa en el 2019, que ellas se sumaron como coristas. Ahí, a los poquitos días, fuimos finalistas del concurso de la FM Vida, con AM, con Ametros de Voz, y vino a un show con nosotras, digamos, ahí en la Florida, con nosotros. Y después se empezó a dar una, así, show, 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 pandemia. Y después, o sea, a mitad de este año, que todavía no había vuelto todo, empezamos a juntarnos a, che, el disco no lo podemos dilatar más. Empecemos a ensayar, a buscar dinámica de lupo. A fines del año pasado, che, las chicas tienen que empezar a cantar, no pueden ser. Coristas, no la vayan a besar coristas. Estamos desperdiciando un talento increíble. Casualmente las chicas entran a la voz a principio del año. Estuvieron participando del programa y es como, che, tiene un protagonismo que tienen que tenerlo, que es real. Entonces decidimos eso y empezamos a, ellas a aprenderse las partes de las canciones que ellas antes cantaban coro, o no, ahora cantan beats, nos interactuamos y esa interacción también le da variedad al show. Da mucha frescura. Sí, cantar en dúo, demás, cambia la expresión, te mirá, está re bueno. Bueno, como te dije al principio de la entrevista, el que avisa no traiciona, nos vamos a meter en tu vida privada. Tenemos informantes que te siguieron 24-7 durante un mes y medio previo a esta entrevista. No, Fede, vamos a hablar un poco de tu infancia. Sos una persona que hace mucho tiempo que hace música, pasaste por varios ritmos, pero yo soy un convencido de que la música que escuchamos de chicos que nos ponían los viejos cuando éramos chiquitos en casa, nos gustara o no gustara, nos marca en algún momento por alguna razón o circunstancia. Y te llevo ese momento, te llevo cuando vos eras chiquito, que en tu casa seguramente se ponía música, y consultarte qué música escuchaban tus viejos. ¿Te acordás que escuchabas de chiquito? Sí, totalmente. Mi vieja Luis Miguel, música de los 80 se escuchaba un montón, había sonando, o sea, como pop, pero 80, mirá que loco. Gloria Estefan, yo tengo algo con los latinos, o sea, con salsa y eso, yo tengo, o sea, en mi casa yo luchaba eso. Había un disco, no sé, pero siempre había algo latino que sonaba, y siempre la música de raíz afro me tocó. Y me acuerdo cuando cumplí 10 años que me regalaron Walkman con El Amor Después del Amor, en cassette, y Greatest Hits de Queen, en 2, en azul, y después Dangerous de Michael Jackson, y How Do You Do de Roxette. O sea, si no hago pop, qué hago, ¿no? Si no te gustan los pop, flacos, repensate. Claro, claro, o sea, yo escuchaba todo eso y era como, y lo gastaba y lo gasté a los cassettes esos, que debe estar en mi casa todavía. Pero mi casa no era tan musical, o sea, había un instrumento, yo soy del sur, de Siponet, de Río Negro, y mis viejos son de acá a Rosario, bueno, mi abuelo es acá, yo acá estoy en la casa paterna, digamos, y había una guitarra, cuando yo venía de chico a Rosario de vocación a visitar a mi abuelo, había una guitarra, había una criolla y yo venía, y estaba toda desvencijada, y hacía así, y toc, 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 y tocaba y jugaba, hasta que en un momento le dije a mi abuela, me mandé la guitarra cuando tenía 15 años y me la mandó y ahí empecé a aprender a tocar la guitarra a jugar con esto y siempre me picó durante mi adolescencia era muy fan de la música terminé siendo DJ entonces ponía música escuchaba música y eso fue mi escuela de ver a la gente cómo reaccionaba de seleccionar lo que quería escuchar y en un momento dije bueno ahora hay que empezar a hacerla ¿eras DJ de fiestas privadas o de boliche? ¿viste que hay diferencias? de fiestas decime de hecho una sola vez nos tocó hacer como una cosa así de boliche y dijimos no, no, no te cubre estas 12 horas acá adentro no, no, no te pedo aparte el DJ sin desmenecer porque tengo muchos amigos que eran de los boliches es como que tiene más permitido el DJ de boliche si mezcló, mezcló y si saltó de Quitsilver a Rata Blanca está todo bien porque está en el boliche y está todo bárbaro ahora en una fiesta es mucho más difícil porque por ahí te tomó un casamiento arrancaste con Gloria Gaynor y tenés que terminar con Rodrigo y no te puede pasar de un momento a otro así tac porque ya te miran todo en la fiesta diciendo viste que onda ¿eres un DJ de mezcla? de ir mezclando el golpe de buscar decir bueno voy al compás y lo mezclo o voy al corte éramos más de corte pero con piñas éramos muy hiteros o sea claro yo siempre tuve eso siempre tuve eso o sea para mí es como cansate vos de bailar yo no voy a cansar con el música entonces era como sabíamos cuál iba nos teníamos como reestudiado escuchábamos mucha música veíamos la reacción de la gente y sabíamos qué iba atrás de cada cosa y fuimos aprendiendo también y si te vas haciendo más o menos después tenés la rutina de temas que van bueno si primera tanda la armamos con esto y vamos por acá y si no entras por ahí crea un hitazo como bueno resignamos esto del cotillón pero lo metemos acá para levantar la fiesta si si va yo me acuerdo que en ese momento ponías corazón de los auténticos decadentes flotaba flotaba o sea era como si se caía la fiesta ponías corazón y arrancaba otra vez claro era más o menos como decir che viene el cotillón listo ya está pusiste corazón y arrancaba el cotillón con eso y salían no había un enganchado el enganchado de de brasilero que era todo lo que yo por esa época tenía varios enganchados depende de la fiesta tenía por ahí uno de los cadillac que si había un casamiento te zafaba y después había uno de los palito ortega había uno palito ortega había uno había uno de los tuis muy copado muy bien armado de los tuis y después había una reversión de un tema de damas gratis que le habían puesto la base escuchá esto porque es mundial de verano del 92 de los piojos entonces yo lo utilizaba para salir de la cumbia y empezar a pasar al rock nacional y venía así muy bueno muy bueno muy bueno muy bueno recursos pero bueno hablando de recursos y volviendo volviendo un poco a Seymour los agarró la pandemia empezaron a cranear este disco que se llama Elegante que no tiene nada que ver con el cantante de trap vamos a avisar a la gente porque viste que suele confundirse presentaron adelantaron algo de lo que es el nuevo show en vivo siendo teloneros de Mamita yo fue la primera vez que los vi así cara a cara y la verdad que la puesta en escena impacta no parece un show local y no parece que la banda tenga tan poquitos años porque una banda joven más allá de la cantidad de años que estén juntos es joven la banda si si yo lo hablo todo el tiempo eso para mi arrancamos ahora si hay una bisagre en el medio como cualquier banda es como decir vadasónicos arrancó en Jessica no si hay un antes y un después de Jessica literal literal este como surge como surge Elegante como se fue creando este este Elegante y por qué Elegante Elegante es bueno todo arranca de nuestro productor que es Fer Curuitet nosotros a Fer lo conocemos en el 2018 tocando en un bar en acá en la costanera en Rosario y un domingo a la tarde que el pop da para eso lo que toca en un domingo a la tarde y al día siguiente nos vi a Buenos Aires a ver un festival y Tommy me dice che por qué no vamos a ver a este loco que apareció acá con Alex Sergi me parece que Ingeniero Sonido si querés le escribo le escribo por Facebook imagínate le escribo por Facebook y el loco nos empieza a responder en un momento dice hola cómo andan eso es lo que tocaron ayer en el bar tal si me encantó y a mi novia también yo estaba ahí tomando una cerveza un domingo a la tarde estaba Fer ahí dijimos mirá nosotros te queremos ir a ver a Buenos Aires pero yo vivo en Rosario si querés nos juntamos en Rosario yo ahora me estoy por ir de gira a tal lugar con Miranda que todo aquello pero puedo ir un día y escuchamos las cosas y más pero me encantó y así arrancó vino acá a casa vivía a 10 cuadras de mi casa o sea éramos vecinos claro y se llevó una maqueta del CEO que hoy está en el disco que nosotros habíamos armado escuchó nuestros singles y Mike lo miraba como me gusta pero le falta y nosotros no habíamos como habíamos hecho un refuerzo así que ya habíamos subido y se lo llevó se lo llevó una gira en Colombia con Miranda se llevó la maqueta que teníamos en 3 días nos mandó con lo que con lo que había o sea agarró reacomodó las cosas nada más con lo que había no grabó nada entonces nos mandó una bomba dijimos claro por esto este chabón labura con quien labura y sabe lo que sabe y dijimos queremos empezar a laburar uno y de ahí bueno surgieron un montón de cosas con Río Rosa laburó con todos los Ríos Rosa porque conseguimos un incentivo de la provincia y con eso grabamos los 3 discos el de Manus Piró el de Xpera y el de Seymour y mientras estábamos grabando el disco que arrancó en el 2019 todo esto no fue en la pandemia sino fue un año antes y lo tuvimos que parar por la pandemia el lanzamiento él nos decía siempre che Seymour hace un pop de salón hace pop de salón pero el hijo es elegante Seymour y nosotros dijimos wow quedó ahí dando vueltas y lo decía siempre pero nunca leímos bola y cuando empezamos a como se llama a definir viste un poco cómo se iba a llamar el disco nos miramos ahí y volvió la palabra elegante todavía no existía elegante cuando definimos esto que fue en el 2020 2020 y y ahí surgió eso y ya en el 2000 a ver principio de 2020 el disco estaba listo bien el disco estaba listo pero en el contexto no porque es un disco alegre bailable y demás en el medio de todo lo que estaba pasando no daba para salir difícil sí y a este año la íbamos dilatando o sea iba a salir en marzo después junio y después dijimos empezamos que empezó a haber más show y más libertad y nos dijimos es ahora y se estaban acabando las fechas también claro de hecho todo iba a salir casi un mes antes y después de firmar con GM nos dijeron chicos acomodamos un poco la fecha y lo hacemos todo más prolijo así que se fue dando todo lo que tenía que ser porque sí o sea es así y hablando de Darce se dio y ya tienen fecha para presentar este nuevo CD viernes 3 de diciembre ya lo tenemos encima mañana esto se sube ya o sea terminamos de hablar y se sube 21 horas en la sala la barden hermosísima sala hermosísimo lugar para bailar y para ver un espectáculo contame un poco cómo va a ser cuántas entradas que de dónde las pueden adquirir las poquitas entradas que deben de quedar y de qué viene el show bueno como ya dijiste esto es en la barden pueden comprar las entradas o en la sala o en entrada a la barden o se meten a seymour.com y ahí hay un link que los lleva directo al link de compra el show lo abren los chicos de Pinta Chatrán que son un dúo increíble que nos encanta después es un show en dos bloques en el medio va a haber una intervención de un artista nuevo que se llama El Fantástico que va a estar presentando sus temas me mata el nombre no, no, es tremendo es tremendo yo iría solamente para ver El Fantástico me mata el nombre así que cambio de vestuario luces audiovisuales la verdad que preparamos un show muy arriba muy arriba repasando todo el disco los singles versiones que que hacemos en vivo nada más que no están grabadas de otros temas que nos gustan va a haber invitados los Ríos Rosas van a estar presentes seguro así que la verdad que estamos muy contentos de cerrar también este ciclo ¿no? de un disco que arrancó en 2019 que la pandemia lo frenó y que bueno y que este final lo empujó y por algo tuvo que salir ahora nos dio tiempo para lanzar en el medio varias cosas como el bueno a Metro de Vos fue finalista en un concurso muy conocido acá de Rosario después lanzamos el match con un video de pandemia 100% y hablaba de eso un poco de volver a la naturaleza que fue lo que pasó y después la tormenta que fue una reaventura con Fer que también se subió y con como se llama con Coqui y con Eugenia que se subieron también y hacer el video y todo lo que se fue dando así naturalmente Fede para terminar las últimas dos ¿qué les espera pos pos mañana? Sí pos mañana descansar al menos una semana de no hacer nada porque venimos del Festival Río Rosa de organizar un festival con millones de cosas previo a una presentación de un idiote que no se la recomienda nadie hacer pero bueno somos remanijas y nos encanta hacer que eso es la clave nuestra y después obviamente nuevo videoclip del segundo corte hay fechas van a empezar a salir fechas del verano ya estamos hablando ya es una cuestión ya más de managers y demás que están organizando pero vamos a estar muy activos el fin de año de diciembre y probablemente enero también y después empezar con el segundo y tercer video y temas nuevos estamos viendo de hacer una versión con Alcides de Violeta qué guay qué bueno es y aparte nos gusta eso nosotros somos como bastante mandados en el tema de la tormenta del tema de Coqui también aparece en el medio relatando y fue fue una cosa de estamos escuchando el tema y era bueno dónde presentamos a los Vicks y a la banda y acá en esta parte ok pero qué decimos lo hacemos medio reggaetonero y el tema tenía una estética cumbia de boxeo la letra o la de luchar y demás dijimos y tiene que ser algo medio de lucha como un locutor de boxeo y nos miramos todos estamos en el estudio y nos miramos y dijimos Príncipe claro y después dijimos ok pero cómo lo conseguimos y un amigo nuestro que trabaja en la red Roque Giordano le mandó un audio así en ese mismo momento le dije Roque no tenés el teléfono de Príncipe periodista deportivo periodista deportivo o sea me dice sí yo te lo mando me mandó el teléfono de Príncipe y un día me fui al parque hacia el sol y dije es el momento en el que le voy a mandar este mensaje donde lo tengo que emocionar para que se suma a este proyecto y le mandé un audio y me respondió al toque diciéndome obvio que sí me encanta la idea lo que sí te lo voy a grabar por acá y te voy a mandar un montón de opciones no podemos creer donde quieras está todo bárbaro y cuando lo escuchamos y lo empezamos a mezclar era como o sea escuchar la voz del tipo que dice buenas noches y decir no es increíble es increíble tenemos los audios originales guardados para nosotros digamos es increíble la última la última es muy simple muy fácil de contestar ¿se duerme esta noche? sí re ¿sí? re 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 ¿todos o por lo menos vos? no yo creo que todos porque llegamos o sea ensayamos por último a ver el lunes imagínate y estamos como muy llegamos consolidados con tres cuatro shows encima que nos hicieron muy bien como banda como estar ahí como conectamos del lado que hay que conectar y los temas ya los cantamos todos o sea es como que vamos a disfrutar de esto y sí 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 se duerme se duerme se descansa y para estar mañana plenos y que va a ser un día largo también Fede invitamos al público antes de agradecerte bueno están más que invitados mañana viernes 3 de diciembre a las 21 horas en la sala La Bardez que queda Sarmiento y Mendoza acá en Osario arranca Pita Chatrana a las 21 horas después sigue Seymour va a haber una intervención del Fantástico así que va a ser una noche de que pod de pasarla bien de alegría de vengan a bailar vengan a hacerse un mimo de sentirse bien después de todo lo que pasó eso es nuestro aporte desde Seymour así que los esperamos las entradas las pueden comprar o en la sala La Bardez o en o en seymour.com se meten y ahí hay un link que los lleva al link de las entradas así que los esperamos no se van a arrepentir Fede muchísimas gracias un placer nos vemos el viernes gracias Nico gracias la mejor gracias pero bueno mirate chau 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 Gracias por ver el video.